Smile and Learn Hola amigos y amigas, hoy he venido a hablaros de uno de los animales más rayados, la cebra. ¿Queréis que os cuente algunos datos sobre las cebras? ¡Vamos allá! La cebra es un animal vertebrado, perteneciente al grupo de los mamíferos. Su alimentación es herbívora, ya que come principalmente hierba, pero también arbustos, ramas, hojas y cortezas. Las podemos encontrar en la sabana y el desierto, y pueden pesar entre 250 a 350 kilogramos, y medir hasta 2 metros y medio de largo. Las cebras son animales muy sociables, viven en manadas formadas por un macho, varias hembras y sus crías. Permanecen siempre unidas, protegiéndose las unas a las otras. ¿Sabías que, cuando un miembro de la manada es atacado, todos los miembros acuden en su defensa y se enfrentan unidos a sus depredadores? Pero... ¿Quiénes son sus principales depredadores? A ver si lo adivinas... ¡Los leones y las hienas! ¿Sabías que las cebras duermen de pie durante el día? ¡Alucinante, ¿verdad? ¡No se caen! Esto es posible gracias a que tienen unas patas muy fuertes, que además les permiten correr muy rápido. Son capaces de avanzar en zigzag, y a una velocidad de hasta 65 kilómetros por hora. ¡Qué rápidas! Solo podemos encontrar cebras en su hábitat natural, en África. Sobre todo en el este y el sureste del continente, en las zonas de Sudán y Etiopía. ¿Y cuál crees que es el rasgo más característico de las cebras? ¡Claro! ¡Sus rayas negras y blancas! La comunidad científica cree que es una forma de camuflaje para confundir a sus depredadores. Creando una especie de ilusión óptica. También se dice que las rayas pueden servirles para ahuyentar a los insectos. Otra teoría dice que su pelaje a rayas les sirve como protector solar. Sea por lo que sea, a mí me parecen muy bonitas. ¡Ahí va un dato curioso! ¡No hay dos cebras iguales! Las rayas de cada cebra son únicas, como las huellas dactilares en los humanos. Es decir, las rayas también sirven para diferenciarse unas de otras. Aunque a mí me parecen todas iguales. Además, las cebras tienen muy desarrollado el sentido de la vista. Y son capaces de ver imágenes muy nítidas a muchísima distancia. También pueden ver en la oscuridad. ¡Qué interesante! Las cebras están en peligro de extinción. De hecho, hay especies que cuentan solo con 2.000 ejemplares. Pero esto no se debe solo a sus depredadores, los leones y las hienas. Desgraciadamente, su mayor amenaza somos los seres humanos. Evitando la caza y la destrucción de sus hábitats, ayudaremos a que no desaparezcan. ¡Bueno! ¡Ya habéis aprendido algunas cosas sobre estos animales a rayas! ¡Nos vemos en el próximo episodio para descubrir otro animal fascinante! ¡La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo! ¿Sabes que tenemos muchos más? ¡Imagina todo lo que puedes llegar a aprender! ¡Suscríbete al canal educativo de Smile & Learn para aprender a la vez que te diviertes!